Me paso de la luna al sol, dándome cuenta De que en las nubes de mi foto azul, flores despiertan Me quedo de la luna al sol, viendo que atientas Por las ventanas de mi alma hoy, ángeles entran Una distinta sensación Baila en el papel, se nos hizo avión Tengo en la mirada, música morada Tu alegría, una distinta sensación Aflora en mi jardín, pétalos de luz Tengo entre los sueños, música y destellos Tu alegría Estoy desde la luna al sol, abriendo puertas Y todas traen un mundo tornasol De aves despiertas Ya llevo de la luna al sol, dándome cuenta De que a la orilla de mi corazón, un sueño inventan Una distinta sensación Baila en el papel, se nos hace avión Tengo en la mirada, música morada Tu alegría, tu alegría Tu alegría, una distinta sensación Aflora en mi jardín, pétalos de luz Tengo entre los sueños, música y destellos Tu alegría, una distinta sensación